Si usas tu moto con calzado de calle, necesitas esto. Cuando la goma de la palanca de cambios empieza a envejecer, veréis unas manchas en vuestros zapatos. Esto es porque se va degradando poco a poco. Podríamos poner la original, pero esta nueva tiene mayor superficie de contacto con tu calzado. Esto ayudará a que no se deteriore. Vamos a proceder con la instalación. Primero vamos a cortar la goma vieja y la vamos a tirar. A continuación, limpiamos con desengrasante o disolvente la palanca. Sacamos la goma nueva y vamos a instalarla con la parte más alargada hacia adelante. Así. Hay que apretar bastante. Entra un poco justa. Y ya lo tenemos instalado. Ahora nuestro calzado nos durará limpio mucho más tiempo.